¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando gente? Hoy te tengo un vídeo que algunas personas me dijeron pinceladas porque no haces un reinicio de cuenta aplicando tus mismos consejos y yo ya tengo una cuenta en liga experto estaba en diamante pero pues poco a poco he ido subiendo el nivel sí espero que este vídeo te guste cualquier cosa acá no tengo muchos robots tengo pocos pero bueno cualquier cosa allí dudas me los dejas en los comentarios yo te he dicho que inviertas tu plata tu AU en opciones que no vayan a ser nerfeadas balanceadas porque casi siempre lo nuevo es balanceado así que hoy te presento fíjate tengo a mi Scorpion acá lo tengo así tengo mi Hawk lo tengo así todavía no hace falta subir unas cosas tengo a Havana que por fin ya le pude comprar su piloto y tengo acá esto sí ok el Erebus me lo gané en un sorteo del canal oficial de War Robots hace ya un tiempito sí y este es mi hangar el titán pues es el mismo me tuve suerte me lo gané en un cofre y tuve suerte y me gané un anticontrol ok los ganadores de las armas basilisk del canal de pinceladas van a estar en el comentario fijado ok gente cuál es el punto de esto fíjate que yo a pesar de todo tengo por acá un revenant y pues no lo he subido ni nada tengo un revenant en un shell y no los he subido estoy ahí allí al pendiente qué le va a pasar van a ser o no van a ser de alguna forma balanceados comienzo con el Scorpion algo que es fundamental en ligas medias y bajas es conocer cómo funciona tu hangar cuáles son las debilidades de tus robots y cuáles son esos lados positivos de tus robots en los mapas a mí me encanta el Scorpion y les he dicho a ustedes que el Scorpion es una excelente opción porque puedes atacar por sorpresa ahora que veo que noto en liga campeón que es donde más juego noto que muchos que utilizan el Scorpion van y atacan a alguien que está con dos aliados más y de verdad así el Scorpion no es buena opción yo tengo este Scorpion todo como lo ves a nivel 7 y me encanta siempre buscar objetivos que estén solos fíjate que tengo acá un enemigo que me comenzó a disparar y qué hago en esos casos utilizo reparación simple si no siempre estoy allí utilizando ese módulo activo pero así lo combino si alguien de repente me ataca otro Scorpion porque hay demasiados Scorpion en ligas bajas pues simplemente trato de extender los puntos de defensa un poquito de resistencia con reparación normal en este caso porque no me gasto 40 monedas y pilas de energía entonces fíjate estoy limpiando la zona objetivos que estén solos siempre trato de mantenerme por detrás de los 350 metros de goto enemigo porque no sé si vaya a tener un Scorpion y más bien me venga a destrozar déjame en los comentarios si a ti te pasa eso atacas a alguien y de repente te devuelves con el Scorpion y hay otro Scorpion que te sigue y te destruye bueno, acá trato de hacer mi mejor trabajo pero este Auyun tiene sigilo y de vaina que me paraliza allí cuando yo vi que él cayó cerca yo ya me imaginé que este man tenía buen nivel lo malo de liga experto actualmente liga experto ya te sale gente de liga maestro y lo malo es que hay demasiada gente a un muy buen nivel ya tener cosas a nivel 11 y 12 pues te da un poco de ventaja en esta liga acá casi casi que lo destruyo gente no se confíen el Scorpion es bueno atacando devolviéndose acá yo claramente me equivoqué y les quise mostrar esa parte no hay que confiarnos realmente no hay que confiarnos atacar y si ves que no puedes te devuelves es mejor seguir atacando saco a mi Hawk de verdad que este Hawk lo tengo muy pero muy débil el Hawk está a nivel 7 las calamitas a nivel 6 el EQ también el escudo EQ y la magnetar a nivel 1 no he subido la magnetar porque la utilizo solamente para que paralice a los objetivos fíjate este detalle que hago y te recomiendo que lo puedas hacer si las armas que tienes con el Hawk hacen un buen daño de cerca aquí este man me iba a destrozar pero fíjate que me acerco porque la calamity hace suficiente daño de cerca me iba a destrozar ojito pero recibí apoyo gracias a mi equipo que me apoyó acá el Hawk es una muy buena opción en ligas bajas yo creo que si es una excelente opción en cualquier liga yo lo estoy ahorita tratando de subir de nivel porque el Hawk a nivel 7 en verdad que es extremadamente extremadamente débil y estoy probando este injerto digamos que estoy viendo a ver porque hay muchas criogénicas acá y muchas armas sónicas entonces le coloqué un escudo ANSI me ha funcionado bueno yo les voy a mostrar un video más adelante para que ustedes vean que funciona no funciona pero en general es lo que estoy usando en este momento si de verdad que pues me ha parecido funcional no les puedo decir que sea competitivo porque en Liga Expertos juego es por diversión realmente no tengo nada así súper súper recomendable a nivel competitivo este titán de verdad que es el que más me encanta gente tuve suerte y me salió en los cofres del evento pasado de verdad que tuve demasiada suerte ese video lo fuese hecho pero tenía tan poquitas monedas que dije bueno pero lo fuese hecho porque me emocioné muchísimo cuando me lo gané de verdad que me gané este me gané un anticontrol y me gané un Revenant me lo gané con la competencia que hubo de pilotos que entregaron a la final entregaron llaves a todo el mundo bueno allí me gané esto de verdad que me resultó muy positivo en mi hangar pero el Revenant lo voy a utilizar más adelante porque realmente no tengo ningún módulo pasivo bueno ni nada entonces pues sé que el Revenant es débil si no tiene eso puntos a favor de este titán de verdad que este titán si sigue estando tan popular no es el más popular según una encuesta que vi el más popular es el menos pero si sigue estando tan popular me da miedo me da miedo porque todo lo popular lo que la gente utiliza mucho es balanceado y este titán a mi me encanta de verdad que el sigilo yo siento que es una habilidad muy buena en un titán de verdad que pues te da esos segundos aunque todo el mundo usa anti sigilo pero de verdad que te da esos segundos claves para atacar y hacer algo de daño mientras vuela si este titán yo lo recomiendo si tú lo tienes te lo has ganado lo recomiendo fíjate que muchos me preguntan yo ya tengo al Arthur a nivel 30 40 bueno si tienes al Arthur un nivel 60 hacia abajo te diría que arriesgate con este titán de verdad que este titán todavía le queda tiempo tiempo para que le haga algún tipo de balance si según lo que hemos visto de de lo que pasa en el juego los balances de los titanes pasan después del año de haber salido si después mucho después del año entonces bueno quizás venga un balance pero dentro de un buen tiempo por el momento va a seguir siendo el titán que más me gusta actualmente y el que estoy usando en Liga Experto y en Liga Campeón bueno gente esta fue la batalla a mí me encantó de verdad que les pude mostrar que el escordium sigue siendo efectivo es cuestión de que lo sepas utilizar y pues tengo un hook que no sirve de mucho pero me enfoco mucho en hacer daño con el titán es algo que les doy como consejo traten de buscar un titán que les permita hacer bastante daño porque en Ligas Medias y Bajas ese es un plus que hace falta si en Ligas Alta siento que el titán te lo pueden destruir muy fácil pero en Ligas Bajas si que puede sacar bastante bastante jugo al titán bueno gente me despido espero que les haya parecido interesante este reinicio de cuenta estoy aplicando mis consejos Robana Scorpion y Hawk y bueno más adelante les voy a traer un video de Lau Jun pero en Liga Campeón se les quede gente bye bye